ya vimos que puedes rechazar la plenitud ahora te quiero decir unos pasos muy estudiados simplificados de muchas teorías para que realmente pues seas pleno y seas feliz y los tres pasos son muy sencillos aquí te los pongo en el artículo para que aprendas que pues no estás llamado a ser un hombre de plastilina o una mujer fea sino que estás llamado a ser pues un hombre de acero y estás llamado a tener muchas joyas joyas hermosas que algún día le regales a alguien más y eso es la plenitud te doy tres pasos con los cuales si los trabajas vas a poder llegar muy lejos para que te sirvan de guía también para los siguientes tips que te voy a ir dando en otros artículos aceptas el reto